Este es un pequeño freestyle que estamos aquí haciendo Y aprovechar para darle gracias a todas esas personas De que con el tiempo de que tengo de existencia en el TikTok Me han apoyado a todas esas personas que le dan un like a mis videos Se les agradece un montón Empezando en algo que pues vengo trabajando desde el 2001 Y pues la vida es como es Ustedes saben pues tuve X razones en las cuales estuve un tiempo apagado Y aquí estoy nuevamente Gracias al de arriba, el que siempre nos cuida día a día Y hay que agradecerle a él, simplemente a él por darnos la vida La salud, fuerza para continuar Y pues seguir Combatiendo con lo que es día a día en esta vida Para poder sobrevivir y salir adelante Se les agradece a todos un montón Y pues de parte mía estoy muy agradecido Por todos los que me están apoyando y están por llegar Gracias a todos Un saludo de parte de su O sin Rembrandt I love you I love you Gracias por ver el video.